De mañana De la ciudad de San Francisco de Macorís Donde las enfermeras han realizado un paro de labores por 24 horas Exigiendo una playa de demandas a las autoridades de salud pública En esta ocasión vamos a hablar más detalladamente Con una de las voceras ejecutivas del Comité de las Enfermeras Sí, Camila Díaz, representante sindical de UNACCAS ¿Cuál es la situación? La situación es la siguiente La situación es que quieren darle a los médicos En primer lugar, darle a los médicos una pensión con el 100% Y no incluyendo enfermería Y la otra es que queremos que enfermería o el centro de salud completo Sea incluido en el presupuesto del año que viene Que no fue incluido Nosotros bajo una asamblea que sostuvimos ayer en la coordinación Todo a unánime, votamos para hacerlo por dos horas La asamblea previamente estaba pautada para hacerla Porque esto no viene planificándose de ahora para ahorita Esto viene planificándose hace tiempo Y la huelga estaba establecida para paralizar los hospitales a nivel nacional 24 horas Debido a que el señor presidente, por respeto a él Ya que el mandatario Fue recientemente conocido a su padre Por solidaridad Decidimos hacer una movilización de dos horas A nivel local, alguna demanda que exija el sindicato A nivel local A nivel local exigimos medicamentos para todos los pacientes Bueno, ahí se frizó Parece la conexión en vivo que teníamos Las enfermeras están en huelga a nivel nacional Sí Y es una pena que caramba En este país con tantos recursos Que se gastan y que se van en la corrupción Y hay que decirlo así, Fulvio En la maldita corrupción Y que en los hospitales Que las enfermeras que son Y hay que decirlo y destacar El trabajo que hacen las enfermeras Son de primera línea Uno de los trabajos más difíciles Es el trabajo de las enfermeras Y tú sabes por qué Porque además de que tienen que Trasnocharse Tienen que lidiar con situaciones Además de todo de riesgo de salud Está ahí otra vez Y todos los acuerdos se le han incumplido Tenemos por acá Interrumpimos porque tenemos por acá Al doctor Waldo Ariel Suero Quien está haciéndonos la visita En este Al hospital Estamos transmitiendo totalmente en vivo Por el canal 10 de Telenor Y queremos saber su opinión Sobre el paro Específicamente que tienen las enfermeras En el día de hoy Bueno Andamos por aquí Por San Francisco de Macorí Haciendo campaña Para la candidatura A la presidencia Del Colegio Médico Dominicano Y Sobre el paro que tienen las enfermeras En estos momentos Nosotros consideramos Que es sobradamente justo Yo creo que todo el sector salud Merece su pensión No se puede Dejar ningún sector fuera De hecho Los acuerdos que firmamos Con el gobierno Establecen Que el proyecto de pensión Es para todo el sector salud Y en eso Estamos con testa Ellos se quejan Porque precisamente Según lo que ellos dicen Que el gobierno Aprobó un hospital Y una serie de demandas Para los médicos Sin embargo Fueron excluidas De esas demandas Mira Eso temeremos Yo creo que el gobierno Lo que está haciendo Es campaña con eso El secretario de salud pública Tiene un candidato Que no soy yo Y Eso es Más bulto Que otra cosa Trata de conseguir Los votos de los médicos Con una pensión Que no existe realmente Y con un hospital Que tampoco Que es de Que es de la comunidad Doctor A nivel nacional La vida de los médicos ¿Cómo anda? O sea ¿Ha mejorado? Los médicos Continuamos con la misma precariedad Y las mismas necesidades De siempre La mejoría de los médicos Es efímera Los salarios Siguen siendo bajitos Los incentivos No llegan Las condiciones laborales Son difíciles Todos los días Se nos exige más Y se nos da menos Bien Muchísimas gracias Doctor Repetimos Estamos totalmente En vivo Transmitiendo Por el canal 10 de Telenor Desde el hospital San Vicente de Paul Donde en estos Precisos momentos Se está desarrollando Un paro de labores Por parte de las Enfermeras De todo este Hospital San Vicente de Paul En esta ocasión Vamos a conversar Con otra de las voceras De este hospital San Vicente de Paul Del área de enfermería Su nombre Rosa de la Cruz Secretaria de ética Profesional Del sindicato nacional De trabajadores De enfermería Nosotros como FEDO Salud Que está afiliado El sindicato Y están afiliados Laboratorio Técnico De la salud Los psicólogos Odontólogos Nosotros Tenemos Una posición No de dos horas Sino de 24 horas En paro Por la decisión Que tomó El presidente Medina Hace una semana En la que Él otorga El 100% De las pensiones Y jubilaciones A los médicos Únicamente Dejando Atrás Todos Los trabajadores Del sector salud Se están atendiendo Se están atendiendo Las emergencias Y se están atendiendo Los pacientes críticos Nosotros Nunca dejamos De atender A los pacientes Porque nosotros Sabemos que Para eso Estamos aquí Pero No nos dejan Otra salida Que Hacer la lucha Que es lo que Nos ayuda A nosotros A conseguir Las reivindicaciones Bien Ahí escucharon Las palabras De una de las voceras De este gremio De sindicato De enfermeras De mi parte Es todo lo que Tengo por el momento Retorno con ustedes Al estudio Bien mis amigos Estamos de vuelta Con ustedes Gracias a Arismendi La antigua Por las informaciones Y las conexiones ¿No? Con este En vivo Directamente Desde el hospital San Vicente De Paul Aquí en San Francisco De Macorís De mañana